Algún día vamos a llegar, ¿no? La vida es más simple de lo que uno se imagina. A veces uno se complica las cosas, pero es muy sencillo. Uno nace, gracias a Dios, uno nace y uno muere. Y lo que importa es lo que hacemos en medio, en medio. Las acciones. ¿Cuánto ayudamos? ¿Cuánto servimos? ¿Cuánto amamos? Poner en práctica las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Bueno, los buenos hábitos repetidos muchas veces se convierten en virtudes. ¿Qué son los vicios? Los malos hábitos repetidos muchas veces se convierten en vicios. Entonces hay una guerra interna. ¿Se acuerdan cuando el niño le pregunta a su abuelito, que era un apache? Le dice, abuelito, ¿de qué trata la vida? ¿De qué se trata la vida, abuelito? Y el abuelito muy sabio le dice a su nieto, mira, mira, mijo, la vida es muy sencilla. Dentro de cada uno de nosotros hay un lobo blanco y un lobo negro. Y están peleando. Y le pregunta el nieto a su abuelito. ¿Y quién gana, abuelito? El que más alimentes. El que más alimentes. Bueno, esa es la guerra interna. La lucha interna. Vicios y virtudes. ¿Quién gana? ¿Qué repites más? ¿Qué alimentas más? ¿Los buenos hábitos o los malos hábitos? Y los dichos son muy sabios. Los dichos son como evangelios chiquitos. La amistad. La amistad es como el elevador. El amigo te sube o te baja. El amigo te sube. El amigo te baja. Te eleva o te baja. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay excepciones. Pero la regla es esta. Y no hablo de con quién andas conocidos. Me refiero a tus amigos de verdad. Los amigos que cuentas con una mano. Son muy importantes porque tú los escoges. Tú los escoges. Escoge tener amigos que te ayudan a sacar lo mejor de ti. No que te digan lo que quieras escuchar. No que te ayuden a sacar lo mejor de ti para que te conviertas en la mejor versión de tu persona y alcances tu máximo potencial y hagas de este mundo un mejor lugar. De eso se trata la vida porque no te vas a llevar nada. Tus tres cosas, tus cuatro cosas, tus cinco cosas, tus 20 cosas. El planeta entero no cabe en la tumba. No cabe. Algún día vamos a llegar. La vida es más simple de lo que uno se imagina. A veces uno se complica las cosas, pero es muy sencillo. Uno nace, gracias a Dios, uno nace y uno muere. Y lo que importa es lo que hacemos en medio, en medio. Las acciones. Cuánto ayudamos, cuánto servimos, cuánto amamos. Poner en práctica las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Bueno, los buenos hábitos repetidos muchas veces se convierten en virtudes. ¿Qué son los vicios? Los malos hábitos repetidos muchas veces se convierten en vicios. Entonces hay una guerra interna. ¿Se acuerdan cuando el niño le pregunta a su abuelito, que era un apache, le dice abuelito, ¿de qué trata la vida? ¿De qué se trata la vida abuelito? Y el abuelito, muy sabio, le dice a su nieto, mira, mira, mijo, la vida es muy sencilla. Dentro de cada uno de nosotros hay un lobo blanco y un lobo negro. Y están peleando. Y le pregunta el nieto a su abuelito, ¿y quién gana, abuelito? El que más alimentes, el que más alimentes. Bueno, esa es la guerra interna, la lucha interna, vicios y virtudes. ¿Quién gana? ¿Qué repites más? ¿Qué alimentas más? ¿Los buenos hábitos o los malos hábitos? Y los dichos son muy sabios, los dichos son como evangelios chiquitos. La amistad, la amistad es como el elevador. El amigo te sube o te baja. El amigo te sube, el amigo te baja. ¿Te eleva o te baja? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay excepciones. Pero la regla es esta. Y no hablo de con quién andas conocidos. Me refiero a tus amigos de verdad. Los amigos que cuentas con una mano. Eso es muy importante porque tú los escoges. Tú los escoges. Escoge tener amigos que te ayudan a sacar lo mejor de ti. No que te digan lo que quieras escuchar, no. Que te ayuden a sacar lo mejor de ti para que te conviertas en la mejor versión de tu persona y alcances tu máximo potencial y hagas de este mundo un mejor lugar. De eso se trata la vida. Porque no te vas a llevar nada. Tus tres cosas, tus cuatro cosas, tus cinco cosas, tus 20 cosas. El planeta entero. No cabe en la tumba. No cabe. No cabe en la tumba.